Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión del Portal. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes, Anto, muchas gracias y buenas tardes a todos los fieles seguidores del Portal que nos acompañan cada sábado por esta pantalla. Estamos disfrutando como todas las siestas tan cálidas en Santiago del Estero, ahora ideal para ver el Portal. Con mucho contenido universitario y todo lo que tenemos preparado para este nuevo Portal. En la nueva entrega de Facultados trataremos el tema Conservación de Alimentos, en la cual Ingenieros en Alimentos de nuestra Universidad nos explican sobre la importancia de la cadena de frío en los diferentes alimentos y nuestras preferencias y costumbres a la hora de comer. En la nota de la semana, nuestra compañera Anabel Nassif entrevista a Gastón Segura, uno de los organizadores del II Congreso del Gran Chaco Americano, un encuentro que reunirá a profesionales de toda la región para abordar temáticas de índole cultural, política y ambientalista. Y el tercer bloque es el turno de Mi Pueblo, que esta vez nos lleva al este de la provincia, en esta oportunidad a Bandera, Departamento Belgrano. De la mano de Gaby Castañares, el guía y conductor de esta serie, conoceremos el Museo de Ciencias Naturales para descubrir la fauna autóctona de esta región. Y como te lo habíamos adelantado, ahora vamos a presentar un nuevo capítulo de esta serie producida en UCTV llamada Facultados, Anto. Un formato muy particular porque plantea problemáticas cotidianas y domésticas, como en este caso, de manera interdisciplinaria. Hoy vamos a ver la opinión de ingenieros en alimentos y también un licenciado en historia que va a comentar el aspecto histórico de una problemática cotidiana. Exactamente. Quedate con nosotros y este nuevo capítulo de Facultados. Cada vez que tenemos que elegir entre carnes, verduras o cualquier cosa que vayamos a consumir, uno se pregunta. ¿Será de buena calidad? ¿Será sabrosa? Y siempre comparamos su calidad con el precio. Hola. Sí, sí, ya estoy aquí en el mercado. Sí. Decime más o menos cuántas personas son así y sepa cuánto comprar. Bueno, pero si no se deciden, elijo yo entonces. Sí. Sí, sí, déjame a mí, yo sé. Yo sé lo que tengo que comprar. Sí. Bueno, nos vemos ahí. Dale, dale. Dale, dale. No hay drama, no hay nada. Chao, chao. Esto me sirve para elaborar un programa sobre la conservación y la manipulación de alimentos, las enfermedades más comunes y cómo prevenir. Hola viejo. Hola. Eh, carne para asado, ¿qué tiene? Eh, cosillas, boca de paleta, tampa de asado. Tampa de asado, ¿no? Bueno. ¿Con esto crees que va a mandar para tres personas? Sí, con esto sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Voy a hablar con especialistas sobre el tema, para que nos expliquen un poco más sobre el asunto. Veamos de esa manera, para que la gente también entienda. Hola. Buenas. ¿Cómo es Oscar? ¿Qué tal? ¿Cómo los había llamado para consultarles sobre el tema de alimentos? Mira, te explico. Nuestros hábitos alimentarios están muy relacionados con el consumo, preferentemente, de productos de origen animal. Tienen que ver con lo que es la carne, los huevos y la leche. La organización familiar está también produciendo cambios en nuestra estructura social que afecta fundamentalmente a la salud de la población a través de las enfermedades que se pueden transmitir a través de estos alimentos. En estos momentos estamos teniendo problemáticas con respecto a tres enfermedades fundamentales, que son la salmonellosis, el síndrome urémico hemolítico y la triquinosis, relacionados con estos productos que yo te acabo de mencionar. La triquinosis está relacionada fundamentalmente con el consumo de carne de cerdo, el síndrome urémico hemolítico con la carne de vacuna, fundamentalmente sobre un producto especial que son las hamburguesas, y la salmonellosis es con el consumo de huevo, fundamentalmente en lo que hace a mayonesas caseras. Con respecto a lo que es el síndrome urémico hemolítico, esto es un agente que es generado por una bacteria que está fundamentalmente en el tracto intestinal de los humeantes, del ganado mayor. Esto cuando hay una mala práctica en la faena de los animales, hace que esa bacteria que está en los intestinos del animal naturalmente, su hábitat natural, pase a la carne. Es importante destacar que así como hay leyes que establecen las normas de tránsito, también hay una ley, que es el Código Alimentario Argentino, que establece cuáles son las normativas que se deben cumplir en todos aquellos locales donde se manipulen alimentos. Cuidados básicos que se tendrían a tener, ¿quién no ha consumido una mayonesa casera en un asado, en alguna juntada con amigos, o simplemente por una cuestión familiar? Sabiendo que una mayonesa su principal ingrediente es el huevo, el huevo tiene un recubrimiento natural, que es una cera, que cuando uno lo va a utilizar, por ejemplo, uno de los cuidados básicos que podría tener es que lo lave con una solución, con un preparo de agua y lavandina. De esa manera se le hace un lavado al huevo y posteriormente se lo prepara. No así el lavado y almacenado del huevo. ¿Por qué? Porque pierde esa cubierta natural que tiene el huevo. Por lo tanto, se aconseja que cuando se vaya a preparar este producto como es la mayonesa, inmediatamente antes de prepararlo se le haga el lavado. No el lavado y posterior al almacenamiento y su posterior elaboración del alimento. Otro de los focos de contaminación, hemos dicho que es el agua. Con la gran invasión de palomas, como lo dijo el ingeniero, hemos visto que las palomas se asientan en los tanques de agua, dejan su materia fecal, después ya se contamina el alimento que vamos a consumir. Entonces, de esa manera también es una vía de contaminación. Una de las maneras de prevenir todo esto y se aconseja que personal capacitado y que también el propio dueño del hogar se encargue de realizar dos veces como mínimo la limpieza del tanque, que es el reservor de agua natural que nosotros tenemos para nuestro consumo. Con el síndrome berémico hemolítico, para comentar un poco también de las precauciones que se deberían de tener, por ejemplo, dijimos que el alimento que más se consume son las hamburguesas, los derivados de carne vacuna. Sobre todo cuando se va a hacer una cocción, como es la carne picada, tratar de procurar, digamos, de que ese hamburgueso, de que ese producto elaborado con carne picada esté bien cocida. Es que cuando uno la cocina, hay una cocción superficial, estando en el medio todavía, digamos, aquel microorganismo viable, que es viable, digamos, que todavía sigue vivo, digamos, con aquella capacidad de poder reproducirse, de poder tener el efecto, digamos, que te produce esa enfermedad. Pero también, digamos, en ese sentido, uno, antes de cocinarla, tiene que comprarla, digamos, en ese sentido, uno tiene que asegurarse, digamos, de la procedencia de esa compra. Entonces, comprar en establecimientos que estén habilitados para tal fin. Eso es una forma de asegurarse de que el producto que va a consumir viene de una procedencia que ha pasado por todos los controles sanitarios que uno necesita. Después, tener también los cuidados, digamos, que se debe tener. Si alguno ha sentido nombrar alguna vez la contaminación cruzada, es decir, si lo que va a usar es para carne, usa los utensilios para carne, las tablas para carne, no los mezcle con la ensalada, porque en esa mezcla, digamos, de utensilios, digamos, es donde se produce también una contaminación que lo llamamos cruzada. Y eso puede provocar también las enfermedades de las que estábamos hablando, ¿no? Sabes que tradicionalmente los historiadores se interesaron más por la historia política, por la historia de los grandes personajes, pero de a poco ese interés se ha ido ampliando. Y hoy cosas que son más cuestiones de la vida cotidiana, como las formas de esparcimiento, las viviendas, la comida, o sea, qué se comía, cómo se comía, eso también hoy forma parte del interés de los historiadores. Sabes que a fines del siglo XIX, Juana Manuela Gorriti, que era una escritora argentina, publicó un libro que se llama Cocina Ecléctica, y que creo que es interesante porque marca un poco la definición de lo que es la cocina argentina, esta cuestión de lo esqueléctico, de la mezcla, de la hibridación. Y ahí viene mucho la cuestión inmigratoria. Antes podríamos tomar en cuenta los cambios que se dieron a partir de la llegada de los españoles, luego también la llegada de miles de esclavos africanos, que también venían con sus costumbres, y ya en el siglo XIX, el aluvión inmigratorio. Y en el caso, por ejemplo, de Santiago, la impronta, la huella que dejó la inmigración sirio-libanesa. Ahora entiendo que hay que lavar bien la tabla donde se corta la carne cruda, si es que la queremos usar también para cortar verduras. Aunque lo posible, sería bueno usar dos tablas y cuchillos diferentes. Vamos a un corte en Portal 11, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal en YouTube para dejar comentarios y sugerencias. Quédate ahí que ya seguimos con mucho más Portal 11. ¡Gracias!